Estamos aquí en una de las avenidas de Cancún, que es una avenida muy transitada aquí, que es la industrial. Y vemos qué bonito lo adornaron por parte del municipio. La verdad nunca lo habían hecho de esta manera. Estoy contenta, la verdad lo hicieron muy, muy bonito. La verdad nunca lo habían hecho de esta manera. La verdad nunca lo habían hecho de esta manera. ¿Qué tal les pareció? Está muy bonita, adornada la avenida. Esta vez se lució el municipio y hay otras avenidas que también están adornadas. Voy a ver si me voy a grabar los videos para que los vean. Gracias. 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 Gracias.